Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será de 5 o 10 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente. El día de hoy, tienes que asistir a la escuela, debido a que presentaras un examen bastante importante. Llegas a la parada del autobús, y una vez que este llega procedes a subir. A la mitad del camino, el autobús ha hecho una parada en una estación. Y un hombre ha subido al autobús. Con cuidado fíjese. Sin embargo, decides no hacerle caso al hombre y te colocas tus audífonos. Pasan los minutos, y un ruido o algo fuerte se ha escuchado en el fondo del autobús. Alzas la mirada, y notas, que solo se trata del mismo hombre que te empujó, ahora discutiendo con otro pasajero. Aguarda un momento. Ese hombre no está discutiendo. Se lo está comiendo. 30 de julio 2008. Greyound, Canadá. Incidente. El caníbal del autobús. Eres un líder de una secta. En estos días tu esposa, te ha comentado que se encuentra embarazada, y que espera tener un bebé en los siguientes meses. Sin embargo, la gente de tu secta se encuentra algo consternada, puesto que siempre habían pensado que tú no podías tener hijos, ya que para ellos tú eras un dios. Llega el día del nacimiento. Una vez que el bebé ha salido del hospital, procedes a llevarlo con su padre. Al llegar con este, el padre te comenta si pudieras dejarlo con él unos días, y después podrás pasar por él. ¡Claro! Así que tú eres mi hijo. Me sorprende la similitud entre los dos. En estos días, he estado diseñando algo para ti. Espero que te guste. Prendan el juego. 23 de noviembre 2012. Cuecuay, Chile. Incidente. La secta de Andares. Llega el día de ir a cosechar. Sales de tu casa. Y te diriges a la parada del autobús, donde algunos de tus compañeros de jornada, también esperan el autobús. Llega el autobús. Y procedes a subir. Conforme este avanza, te has percatado. De un olor extraño el cual proviene del fondo. Al asomarte a la parte trasera del autobús, no has logrado identificar la fuente de dicho olor. Es así que regresas a tu lugar, y procedes a dormir. Un sonido fuerte te ha despertado, así que decides asomarte por una ventana. Y notas que ha empezado a llover, puesto que el pavimento se ha comenzado a mojar. Aguarda un momento. Eso no es lluvia. Es gasolina. 25 de enero 2002. Guatemala. Incidente. 72 personas son... Al explotar el depósito de gasolina. La tragedia de Portredillos. Eres un estudiante. En estos meses, has estado enamorado de una de tus compañeras de tu salón. Es así, que estos días, has tenido la idea de declararle tu amor, en los siguientes días. Es así que decides contarle tu plan a tu amigo, con la intención de planear la sorpresa. ¡Claro! Me agrada tu idea. Es más que te parece si al salir de la escuela, vamos a algún lugar y lo planeamos a detalle. ¡Perfecto! Salen de la escuela, y se dirigen a una plaza. Como te decía, espero declararle mi amor con una cartulina, y con un ramo de flores. ¡Vaya! Es así que será una sorpresa. Lastimosamente. No creo que puedas dársela. ¿Por qué no? Porque a mí también me gusta. ¡Rápido el cuchillo! ¡La cabeza! 18 de febrero 2019. Perú. Incidente. Campier. Eres un hombre en una comunidad muy pobre. Debido a que vives en una zona rural, te dedicas a cosechar alimentos. Los cuales vendes en los mercados de tu pueblo. Un día al estar en tu casa, alguien ha tocado a tu puerta. Al abrirla, un hombre se presenta. Y te comenta que anda buscando trabajadores, los cuales puedan ayudarle en su nueva fábrica. Te comenta que si aceptas el trabajo, la paga sería bastante buena. Y solo tendrías que dirigirte a dicho sitio. Debido a tu situación, decides aceptar el trabajo. Así que procedes a tomar un helicóptero, el cual te llevará a lo profundo de la selva. Debido a que es un viaje algo largo, procedes a dormir. Una vez que has llegado, bajas del helicóptero. Y procedes a entrar a un cuarto oscuro. Aquí es donde trabajaré. No luce como una empresa. Aguarda un momento. Esos son cuerpos humanos. 2009, Perú, incidente, los traficantes de... De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 10.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.